Miyuki Shirogane, estudiante de secundaria de segundo año en la academia Shushin, presidente del consejo estudiantil, particularidades físicas, mirada penetrante, es uno de los protagonistas de esta obra, es un estudiante ejemplar que saca las mejores calificaciones del país en los exámenes de prueba y es considerado un genio por muchos, también es excelente con las labores administrativas, pero estas no son innatas, tan solo es un adicto al trabajo, su estabilidad mental depende mucho de su imagen de genialidad y trabajo duro y sus deseos de sacar buenas calificaciones son casi enfermizos, así que no se puede pronunciar la palabra estúpido cuando él está cerca, porque podría tener una muerte terrible y agónica si no conserva su frágil ego, a pesar de sus problemas psicológicos es una buena persona, siempre está dispuesto a hacer favores o a dar consejos, lo hace con la mejor de las intenciones y no puede evitar ayudar a aquellos que lo necesitan, de hecho se acerca a ellos de forma instintiva, estudia 10 horas al día, pero aun así lo da todo en su trabajo de medio tiempo y es muy difícil adivinar cuando duerme, su penetrante mirada puede ser una combinación de falta de sueño y miopía, es un adicto a la cafeína y necesita una dosis cada tres horas o si no se duerme de repente